Y es que según se difundió en redes sociales, en Turquía, en una zona cercana a donde graban el reality de la isla, cayó un meteoro, el cual fue captado por diversos habitantes. Y es que hasta el momento la producción de TV Azteca no se ha pronunciado al respecto, sin embargo se reveló que fue cercana a la zona en donde se encuentran los participantes del reality. Sin embargo, como era de esperarse, el momento generó gran asombro entre cibernautas e incluso el influencer Ricardo Peralta, cuyo amigo Teo se encuentra compitiendo en el reality. El reality se pronunció mostrando su preocupación, y es que pese al impactante fenómeno, hasta el momento autoridades no han informado sobre la existencia de algún lesionado. Y es que tras una larga espera, Azteca estrenó la nueva temporada de la isla, cuyas grabaciones se están realizando en Turquía. Y aunque el reality ha tenido un buen recibimiento, no se salvan de los problemas, y es que con esto se dio a conocer sobre el meteorito, cerca de donde graban y se encuentran los participantes. ¿Tú qué opinas? ¡Hasta aquí la nota! No olviden dejarnos sus comentarios, estar al pendiente de nuestros videos. ¡Express Noticias, tu canal! ¡Tú canal! ¡Suscríbete al canal!